el saludo de siempre soy arián alejandro bienvenidos a este canal de youtube doble a s por y bueno vamos a dialogar por supuesto de los juegos olímpicos o la participación cubana hacíamos una previa en este canal bueno antes suscríbase comparta de like sugiera los temas y ayúdenos a seguir creciendo somos más de mil suscriptores les decía que si hicimos previa de la cita olímpica con la delegación cubana por supuesto que hay que hacer el análisis posterior quizás más breve porque queda claro que no se cumplió con el pronóstico de las 20 de estar entre las 20 naciones alrededor de las 5 medallas de oro o 5 oros y entre 10 12 13 medallas en el global creo que de manera general el deporte es que llevan un análisis más profundo que otros algunos preocupan más que va a pasar con las futuras generaciones o con una futura generación de cada cuatro años quienes pueden ser esos atletas que guíen a la delegación cubana o que empujen con medallas la delegación cubana en los ángeles de ese último tema voy a hacer un vídeo aparte hay nombres de ley cirilo la dupla de bolígol de playa nos leña la yo también podemos mencionar a los boxeadores el island y saidera alejandro claro otros que no están y bueno y de lair mis gómez figuras como la llanis pérez también además de mila y mis marín así que de estos jóvenes vamos a hablar en un próximo vídeo en este sencillo el judo desde 1976 que comenzó dar medallas había dado al menos una presea hasta tokio 2020 en las últimas dos ediciones para quienes critican la presencia de idales ortiz que cierto no llegó de la mejor manera pero ha sido o fue precisamente la artemiseña quien dio las últimas dos medallas del judo cubano en río y en tokio ambas de plata fuera de ellas las últimas dos ediciones sin contar parís nadie más había subido al podio del judo olímpico es una disciplina que ha tenido un año donde en 2022 andy granda fue campeón pero más allá de estos resultados muy inestables cada vez más lejos del nivel mundial del boxeo creo que se confirma que hay que darle paciencia al cambio generacional en 2023 vivimos un mundial con alejandro claro fernando arzola con sainz de lorta con el island y álvarez con jorge cuellar figuras algunas con mejor otras con no tan buen resultado aunque ese inicio de más de 20 victorias en el mundial parecía que la situación el final sería distinto un solo campeón del mundo jovenlis hernández no está ya bajo el boxeo cubano o representando a cuba en el boxeo y bueno realmente fue el island y álvarez quien cambió de la noche al día o el día a la noche de un año otro julio césar se quedó a deber arlen en un combate ante el ucraniano si es sencillamente no pudo con la con la máquina de golpear que era el ucraniano se le vio realmente que batalló solo en el primer asalto en el segundo del tercero no pudo yo preocupante porque en este boxeo olímpico muchos de nuestros boxeadores o la mayoría de los que perdieron graban siempre el primer asalto 41 generalmente y en el segundo y en el tercero se venían abajo equivocación del plantáctico tema físico pero se venían abajo por lo tanto el boxeo desde el mundial de tasque en el año pasado aquí ha dejado de cumplir con las expectativas en juegos centroamericanos en los propios para americanos con sólo dos títulos no se completó equipo a esta cita olímpica por lo tanto hay que esperar a que se asiente ese cambio generacional creo que de todos los deportes de combate es el que menos preocupa por la juventud y el talento que es de la juventud porque creo que lo hay pero hay que esperar a que se asiente en el caso del judo salvo de la inés gómez quizás alguna que otra figura el futuro es bien incierto y en la lucha bueno si todavía queda ciclo para abril rocío para horta por supuesto en la féminas y unelis guzmán milaimis marín otras que se puedan sumar como laura hering una luchadora con la cual también hay mucho que trabajar porque creo que tiene madera arturo silo en la lucha libre pero también preocupa en muchas divisiones en el cambio generacional en el caso de mi jaín en mi jaín que tendrá oscar pino pero oscarpino no es un joven de 20 años es un luchador varias veces mediante mundial 3 específicamente pero no es un luchador joven para ir cerrando leyanis pérez se queda de ver el atletismo otra vez muy corto el atletismo solo esperanzas en el triple específicamente el femenino leyanis llegando siempre bien a la tabla pero en ese último paso último salto llegando al pozo se notó la presión a la joven de 22 años que tiene todas las condiciones no sólo para el más para saltar a más de 15 sino para ser una de las mejores del mundo no lo demostró esta vez cuando si en otros torneos sobre todo en los mundiales de 2022 y 2023 había llegado haciendo marcas importantes y las confirmó en esos torneos como lo hizo los centroamericanos por ejemplo con el 1498 yo creo que evidentemente había presión externa y se la sintió se la sintió del resto de esta cara del y cooper a rosmaria manza también por sobre todo al y cooper roxana hizo sus mejores marcas del año pero me quedo con una cooper porque también tiene sólo 22 años y se puede soñar en tener al menos una finalista olímpica en los 800 metros cirilo muchos la veían como oro o como posible oro pero es bronce olímpico hay que darle por supuesto de todo el crédito a una treta que está entre las mejores del mundo pero que en este deporte en el canotaje en el piragüismo es muy difícil ser siempre la número uno hay mucho talento harrison bies en la canadiense en europa y mucha mucho talento también el canotaje por lo tanto yo creo que ese bronce olímpico es una gran medalla y bueno mencionaba milaimes marín siendo la quinta mundial el palmarés que viene de ser campeona mundial juvenil sub-23 campeona olímpica la juventud pues lo confirma que ya en la categoría de adulta o entre a las mayores está en condiciones de pelear de tú a tú porque le ganó la subcampeona del mundo por el bronce 6-0 por lo tanto milaimes marín ya está en la élite mundial de eso no hay duda y quiero cerrar con alba a quien le voy a dedicar un vídeo y por eso sólo segundos para alba grande grande rafael alba que la ausencia incluso de su entrenador logró ser convertirse en el único juduca cubano en dos o con persegas en juegos olímpicos por lo tanto las palmas para para rafael alba que además cierra un ciclo de vencer a prácticamente campeones del mundo y olímpicos de los últimos juegos salvo parís de río y de tokio por lo tanto todo el crédito a él le voy a dedicar un vídeo especial a rafael alba con todo un recorrido que será bueno que sea reconocido de manera general no se cumplió análisis profundo para el deporte cubano porque cada vez se viene a menos cuando miramos 20 años atrás 9 oro 7 platas 11 bronces en atenas 20 años después 2 por 1 plata 6 bronces el contexto del deporte cubano ha cambiado tenemos que darnos cuenta hay que percatarse que se necesita ya no sólo la palabra fogueo se necesita mucho más la inserción de la tecnología en pos de mejorar planes de entrenamiento y que por supuesto nuestros atletas de alguna manera convencerlos y retenerlos porque la pérdida también nos está haciendo la pérdida de talento muchísimo daño me despido soy arián alejandro por supuesto que les invito a suscribirse a compartir os espero un próximo vídeo les envío el saludo de siempre